Valrak Yensky, uno de los más férreos defensores de Daniel Ortega ante la comunidad internacional, fue apartado de todos los cargos que ocupaba como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2008, 16 en total. Mediante el acuerdo publicado en la Gaceta 40-2021 con efecto a partir del 1 de marzo, Ortega separó a Yensky de los cargos de encargado de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como miembro del Gabinete Económico-Financiero en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Viceministro de Relaciones para el Caribe. Además, estaba designado como representante de Nicaragua ante la Asociación de Estados del Caribe, como embajador ante ocho países, Belice, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Surinam, San Vicente y Las Granadinas, Grenada, Haití, Trinidad y Tobago. Ortega también lo nombró representante plenipotenciario de Nicaragua ante la Comunidad del Caribe Caricom, ministro secretario para el Desarrollo de la Costa Caribe, embajador de Nicaragua ante el Gobierno de Dominica y ministro asesor del presidente para Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe. El puesto como ministro asesor del presidente para las Relaciones Internacionales fue creado por Ortega en mayo del 2019. Su nombramiento en ese momento fue calificado por opositores y defensores de derechos humanos como premio a la actuación que tuvo ante el Consejo Permanente de la OEA, donde defendió a Ortega y aseguró que realizaba sus mejores esfuerzos para solucionar la crisis sociopolítica en el país. Hace casi un año, el 27 de febrero del 2020, en calidad de vicecanciller de Nicaragua, Valdraig, durante el 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abogó por el retiro de las sanciones que afectan a funcionarios, familiares y empresas del círculo de Daniel Ortega, responsables presuntamente de actos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Marcos Medina, Noticias 12.